Hola a todos, aquí Charlie, estamos en Call of Duty Black Ops para seguir el Let's Play de la campaña, ya nos queda muy muy poquito, la última misión fue ya una auténtica locura y esta seguro que va a ser más por lo menos. Así que vamos allá, es la misión Cordis Die, seguimos en el futuro, en 2025, y el objetivo ni más ni menos es proteger a la presidenta de los Estados Unidos de América, ni más ni menos. Toma ya, vaya argumentos que se marcan los de Treyarch. Vamos allá, iniciar nivel y vamos a ver qué nos encontramos, que seguro que no es poco. Ya todos Estados Unidos en guerra. Esta es la presidenta. Está intentando explicarse. Joder, qué dramatismo. Se piensa que les estamos atacando y está intentando decirles que no, coño, que no soy yo, que nos han robado los robots. El comandante de los FIIL que capturó a Menéndez ha solicitado dirigir su escolta. Es la máxima autoridad de Menéndez. Y sigue pensando que usted puede ser un blanco. Señor, tenemos actividad en tierra. Múltiples enemigos. Dios mío. Eso es América Central. Los Ángeles. Piratear la unidad de Celerio había sido demasiado fácil. Va por la presidenta. Claro. Siempre quiera por el pez gordo. Están atacando el Marine One. Alerten al MR-1. Marine One. Que no Air Force One. Pues estamos jodidos y estamos cayendo en un avión. Nos hemos estrellado nada. Mamma mía. Empezamos fuerte. Una vez más. Ya es todo el juego. Ya un carrusel de despropósitos peliculeros. Muy divertido, ¿eh? Eso sí. ¡Mierda! Cálmese. La bala ha salido limpiamente. ¡Me desangro! Voy a darle algo. ¡Oh, Dios! Hijo de perra. Los drones han derribado el Air Force One y el Marine One. La extracción aérea es imposible. Jones, ¿cuál es el estado de los otros convosios? Las calles superficiales están comprometidas. Cientos de mercenarios están atacando a Los Ángeles con armamento pesado. ¿Tenemos informe de bajas? Han evacuado el centro. Las cifras iniciales son menores de lo esperado. Gracias a Dios. Qué chista. Mason, ¿qué hacemos ahora? Muchista, señor presidente. Vamos a llevarla al centro, al refugio Prompt Night, bajo el Hotel Bonaventure. John, quiero tropas en la calle y que acaben con estos drones. Sí, claro, qué fácil. El aerorado ha conseguido 200 FA 38. Están a menos de 5 minutos. Mira, yo qué sexy con las gafas. Lo tenía planeado desde el principio. Eliminar a los líderes del G20 paralizará a los gobiernos capitalistas de todo el mundo. Joder, mirar el ejército de drones. ¡Ay, mierda! Esto yo lo he visto. En un trailer, creo que fue. El Black Ops 2. Por los pelos. Toma, joder. Venga, que me caiga algo más. Toma, toma, toma. Vuelta aquí, vuelta allá. ¿Estáis todos bien? Fiesta aquí de fuego, explosiones, drones y de todo. Usa la torreta para derribar los drones. Sí, como que voy a poder derribar todos. ¿Por aquí? No. Por aquí, saltando, ¿cómo? Bueno. Eso ahí ha hecho una cosa un poquito rara, pero bueno. No os vale. Corre la torreta, la torreta. Disparar, vale. Ah, vale, van como por grupos, no son individuales. ¿Dónde me los vas a indicar, colega? Eh, 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 eh. No veo nada. ¿Dónde están? Ah, target. Coño. Me pone abajo a la derecha, pone TGT. Eso es target. Bueno, bien, bien, bien. Izquierda, izquierda, izquierda. Ahí están. Bueno. Esto es un poco como yo disparo así al bulto. Y los misiles guillados harán el resto. ¡Epa! Gracias. Ahí están. Es que van solos. Ahí va, ahí va. Izquierda, izquierda. Derecha. Oye, disparo ya. A ver si vuela. Si fuera como en el Planet Shade no daba ni uno. Uy. Coño, pues va a tener un poco de dificultad realmente. Bueno. Una vez más. La clásica muerte de los últimos vídeos. Vale. Indícamelos. A ver. Eh, ¿dónde están? ¿Dónde están? Eh. Pero están más arriba, vale. Gracias. Ahí están. A ver, ahí. Corre, 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 corre. Ese. Ese. Ese grupo también. A ver, ¿dónde están? Eh, eh, eh. Uh. Me están tirando de todo por encima. Venga, 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 venga. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Eh. Joder, me pasan por encima todo el rato. A ver. Venga. Sí, ya, ya lo sé. Que vienen hacia mí. Es que no veo nada. O sea, ¿alguien consigue ver algo aquí? Está lloviendo fuego y da todo y no hay quien sentar de algo. Ahora sí, ¿no? O sea, solo querías matar una vez. Maldito juego. Y el coche se caerá. Ahí está. Es que es... Buah, es tremendo. Joder. Ya me salvaré por los pelos. Pequeno lagazo ahí, el juego. Demasiado traqueteo hasta parar el juego. Pone que va a 25 frames y sin embargo parece que va a 5. A ver. Vas bien, vas mal. No parece que termine de arrancar ahora el juego. Venga. Tengo unos tirones bastante curiosos. A ver. Es que no termina de ponerse bien. Elige francotirado. Rappel, Rappel. A muerte. Pero ¿por qué va tan lagado? ¿Por qué va tan mal esto? Rápido. La gente de dentro palmará. Joder, joder, joder. A ver, un segundo. A ver, ya. Sí, ¿no? Lo único que ha sido... Lo único que ha hecho ha sido darle a... Parar y volver. De grabar y ya está. Ahí. Uy, uy, uy. Cuidado. Vale. Protegerla de la presidinta. A ver. ¿Puedo cambiar de arma? ¿Qué es la segunda? ¡Vuala! No, esta no la ha cambiado. Protegerla de la presidinta. Bueno, bueno, bueno. Qué pedazo de arma. Esto es futurista y lo demás. Son tonterías. Pero no les queda mucho tiempo. A ver. Joder. Eh, eh, eh. A ver. Joder. Si es que... Lo problema es que no veo casi cuál es... De verdad y cuál está detrás de un coche. A ver, tú. Ay, ay. Joder, le doy a shift para correr. Pero si estoy dando... A ver que estaba justo en una torreta, claro. Como solo me resaltan los cuerpos. A ver, recarga. ¿Convoyes? ¿Se dice convoyes? Fuego. Fuego. Me está yendo fatal el juego. Pero fatal. ¿Por qué va así lagado? A ver. No entiendo nada, la verdad. Perdonad los errores técnicos, chicos. Ahí no... Ya sabéis que no puedo hacer nada. La verdad es potente de sobra. O sea, no tiene... Que ver con eso. Es... No sé. Son idas de olla que tienen a veces los juegos. Pequeños bugs. El fraps es un problema de todas formas... Que consume una burrada. Incluso aunque yo lo pueda usar bien. Eh... Asómate o no. Ahí la manita. ¿Le puedo dar la mano? Sí. La mano es la cabeza. Negativo. Negativo. Detrás de mí por la I-10 hacia el norte. Convoy en una fila. Vamos a apuntar en el cochecito este. Wow. Conduce, 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 conduce. Atención. Ruta azul confirmada. Sí, conduces, no bebas. ¿Conduzco yo de verdad o... Sí. Ja, ja, ja. ¡Wow! Venga, sí. Eso es lo que me gusta a mí. Intenta bloquear la salida. Y... Toa Doa. ¡Hola! Sí. Mejor. A la derecha. A la derecha. Bueno, bueno, bueno. Ya el jet ahí, ¡buah! Qué bestia. Increíble. Toa Doa. Gira bien, por Dios. ¿En serio parece una zona en guerra esto? No lo sé. Pero lo haremos. Por aquí. Me ha escoltado la policía, ¿no? Ya sabía lo que hacía. Atacar el Pentágono, Washington y Wall Street. El mismo día y con nuestros aviones. Pues sí, sí sabía lo que hacía. ¡Post! Tía. Tráiler. Seguro que vine a posta y todo ese tráiler. Era en plan un enemigo. No ha sido un accidente ni de coña. No veo nada. Despierta. Mason, despierta. ¿Hola? ruta azul comprometida que cosa más rara los convoyes deben evitar la zona de la arena, seguiremos informando encontraremos el camino callejeando, nos reagruparemos luego pues claro que encontraremos el camino, hombre estamos sobre el objetivo venga, otra vez lagazo máximo joder, pero por qué va a tomar esto bueno, bueno, aquí ya está pasando de todo ya, no sé si esto va bien, va mal estoy empezando a pensar lo mismo que me quedo sin espacio en el disco duro cuidado, el bicho este perdonad, ya os digo los pequeños desbarajustes que pueda haber, RPG oh yeah baby a ver, va a explotar o no, sí fijaros que RPG más moderno voy a cambiar de arma quiero la esta, munición escasa, uff, no, con cuatro balas como que no, cuatro balas casi hasta me lo pienso joder, vaya misión más vaya mierda de verdad, no, he parado de mirar que tuviera espacio en el disco duro y tengo espacio en sobra así que eso no es francotiradores everywhere destruye los clowns 0 de 2 accede que es esto a entrar por aquí que voy a encontrar destruye voy a usarlos a ver, uno para apuntar ah, vale, como siempre básicamente es un poquito de apoyo aéreo ahí está vamos a matar a estos ese es bueno este no a ver por aquí despacito despacito con despacito ya no sé ni lo que digo a ver dónde está el francoteador estoy oyendo las balas venga, vamos a estuidlo hola soy imbécil menos mal que estos lo son más todavía si quieto, parado vamos a ver ¿quieres parar bien, Charlie? ¿quieres? ¿sí? venga tengo ocho balas creo que son suficientes ¿no? venga a ver mira como le brilla la mirilla para que le vea bien ¿quién me va a disparar por detrás? no, eso no es en las casas del fondo joder muere por aquí, ¿no? sonríe a la cámara guapetón no hay autobuses que te protejan no le he dado venga ya o sea surrealista ¿pero dónde va la bala? o sea el cohete se evapora en el aire venga ala si quieres hacer algo bien tendrás que hacerlo tú mismo joder quería ponerme detrás y luego dispararle pero lo habéis visto o sea no me puedo creer que esa bala no le haya dado es que es literalmente imposible a ver a lo mejor es que no me deja andarle desde tan lejos no me entiendo de verdad que no me entiendo no, aquí no este officer Barnes oficial de policía o lo que sea munición por si acaso eres un banco como yo y fallas todos los tiros o el juego le da por putearte a ver adiós vamos a ver aquí estamos seguros vamos a ir por otro a ver si se está quietecito y le da por morir pero pero ¿qué cojo? o sea ¿me lo podéis explicar por favor? ¿qué tengo que hacer para matarlo? es que le estoy dando me pongo a un metro y le disparo vamos a ver es que ni queriendo tú me cubro hacia atrás a ver vamos a matar a todos nuestros enemigos ¿desde aquí querrá morir? ¿te gusta? ¿te gusta morir aquí o no? a ver joder pero pero por favor o sea ya por decencia muérete que no lo pierda dice me cago en venga ya jesus christ uy venga ahora fallan las cuchilladas por favor que no haya nadie que me mate ahora por favor ah está en rojo entonces no paso bueno shops at the plaza paquete no es un paquete aliado a ver madre mía han dejado todo esto en ruinas no o sea lo siguiente no sé cómo se va a recuperar de esto como dicen antes vamos reconstruye toda esta ciudad a ver uy mira cómo se escapa ese mal listo uy 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 a través de las paredes porque este juego tiene escenarios destructibles el vehículo del presidente francés venga si ahora tengo que hacerle encima de rescatador a ver puedo ponerle ahí hostia granada éramos pocos y apareció el presidente francés está lleno de enemigos es una cosa bueno no solo tienen drones sino tienen un ejército que ha salido aquí casi de la nada lo bueno es que el juego ahora parece tirar bien tendré que arreglarme luego para arreglar todo eso que he parado y tal punto control alcanzado venga oh granada tirones se nota un tirón ahí ah solo había que tocar el vehículo ay 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 hostia no que mala que mala idea ponerme aquí ah está aterrizando ahí está a ver no mala idea lanzacotes era para el coche pero como se han bajado eh ahí eh 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 a ver uy va se está desagrando no morir la vez a ver este es este es bueno los malos o que es a ver hostia coño 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 no me darán en los pies no vale me quedo sin balas tengo cuatro cohetes genial tres tres coño 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 hostia ala el estadio ese era un estadio ¿no? uff decía yo que estaba sonando algo muy grande joder se ha caído el maldito estadio que bestia eres un bruto eres un marico a ver si alguien me averigua de que es eso seguro que lo sabéis han dejado esto un poquito destrozado me han dicho ¿no? eh ahí estamos en lo que queda de los ángeles que no es mucho todo lo bien que se puede estar llega hasta el FA38 a ver he retrocedido en el mapa ahora estás bien ¿no? ni puñetera idea que guay que guay si me está pegando unos lagazos ahí muy serios ya está ya los he arreglado solo oh hola 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 lo controlo yo metedores y misiles vale que guay estoy localizando su posición que guay a ver uuuh jajaja toa que bueno como un bola ay no coño protege jaja jaja fue la forma de protegerlos a ver a ver estos ¿no? y y y y y y y ahí está venga estoy intentando usar los controles del Planetside subir con el espacio bajar con la C venga cámelos gracias uy mierda 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 uy a ver norte en flower ¿dónde están? no sé dónde están ¿dónde están? uy 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 que me choco que me choco ah se arregla solo que maravilla ¿dónde están? no sé dónde están ¿cómo puedo ser tan ay cómo puedo ser tan pringado de perderlos a ver se está levantando solo sí está levantándose solo corre 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 uff uff me doy cosas para pos quemadores a ver dios dios esto es bueno o malo se me está poniendo en medio joder dios no para de moverse esto qué difícil de controlar es esto joder me está poniendo muy nervioso es que se mueve la cámara sola joder venga 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 por dios ala venga muérete ya venga venga uno queda uno bien a ver dios dios oh venga ya pero creo que ¿qué cojones? ¿no se movía solo? ¿estoy abandonando la zona de combate? no me están volviendo loco dios dios quitar la velocidad esta ¿pero cómo se quita? no puedo no puedo o sea no sé qué estoy haciendo eh vale joder joder por favor por favor estoy intentando controlar esta mierda que se mueve sola cuando quiere y cuando no de repente se estrella contra el edificio venga venga sí ya sé que blanco eliminado gracias qué cosa más real es una mezcla de lo hago yo todo la máquina y no a ver ¿y ahora qué? derecha ¡wee! ¡no! uah este avión no va a salir vivo de aquí ni de coña yo voy a morir ya sé que estoy abandonando la zona de combate venga anda vete a tomar por saco o sea que alguien me lo explique no puedo frenar no puedo girar casi se controla solo y de repente y de repente no a ver sí compensación mis pelotas a ver venga ala estamos quietos estamos quietos por favor venga vamos 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 manteniendo velocidad dice cuando te interesa maldito avión es que estos están en medio me molestan más que ayudar no joder otra vez no por favor por favor esto es un una locura ahora entiendo cuando dice la gente me mareo con los shooters por esto me mareo hasta yo que llevo jugando 15 años de vida más ay dios que locura esto es una montaña rusa venga cohetes 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 para todos feliz navidad la navidad se acabó pero bueno da igual venga venga son dirigidos o algo se caen a pedazos y ahora que venga uh uh eyección jajaja y ahora esto que significa lo he hecho mal lo he hecho bien he perdido la misión es que me ponen tanta escena que parece que me la he pasado si no esto es surrealista es usted un puto tarado lo sabe verdad si lo se madre mía esto ya ha sido de coña o sea por favor decirme que alguien se ha pasado esta misión ya y que se y que sabía hacer eso bien porque dios mío o estoy yo muy mal o esto ha sido raro de narices pero ha sido bastante divertido también es verdad bueno chicos pues espero que os haya gustado ha sido bastante impresionante la verdad difícil de usar pero bueno encuentras a un menéndez día del juicio final esto tiene nombre de final como una casa día del juicio final o sea no puedo ver una misión después de esa luego así que imagino que sea la última no lo sé veremos que tal si podéis darle like y favoritos lo agradezco un montón y nos veremos próximamente en el vídeo de el día del juicio final un saludo chau chau chau